Si nosotros entramos el Balotage, no tengas ninguna duda que estás hablando con el próximo presidente argentino. Lo anunció aquí en Chile ante nuestra periodista Catalina Ramos, quien comparte estudio con nosotros a esta hora. Y se hizo realidad porque Javier Milei es el presidente electo de Argentina a esta hora. Incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales, fue su contendor, Sergio Massa, quien reconoció la derrota, reconoció además que lo había llamado telefónicamente. Y ya tenemos resultados que pasamos a revisar de inmediato con Catalina. Antes presentarles a todos nuestros equipos que están ya desplegados en nuestra pantalla, porque hay furor en el comando de Javier Milei. El León entonces que se queda en la Casa Rosada a cargo del futuro de Argentina, asumiendo muy pronto además el próximo 10 de diciembre. Catalina, buenas noches, revisamos de inmediato contigo los primeros resultados. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, vamos a pasar a revisar inmediatamente el resultado, el consolidado, que es abrumador, arrasador. Son 10 puntos porcentuales de ventaja que obtiene el candidato libertario, ya presidente electo de Argentina, como tú ya lo adelantabas. Sole, ya hay escrutado, les vamos a decir, un 88% de las mesas escrutadas. Y el resultado es el siguiente. Javier Milei obtiene un 55,91% de los votos versus un 44,08% de las preferencias que obtiene Sergio Massa. Es decir, son 12 millones de votos para Milei versus 10 millones de votos y fracción, ¿no es cierto? Para el candidato oficialista que tú ya lo decías, ¿no es cierto? Incluso antes de revelarse la cifra, el consolidado, ya salía a hablar frente a sus seguidores, ahí en la calle de Corrientes, anunciando y reconociendo más bien la derrota. Y no solamente eso, sino que asegurando que ya llamó a Milei para felicitarlo. Sí, para felicitarlo. No, sí fue una cuestión absolutamente inédita. Tenemos los resultados allí en pantalla. Estamos además con una completa cobertura de lo que está sucediendo. Les decía, hay euforia desatada y total allí en el comando de Milei, en el hotel Libertad, de hecho. Todo ha sido elegido por quienes han manejado su campaña de manera muy directa, muy concreta y no han dejado absolutamente nada al azar. Hace poco escuchaba a quien guió los destinos de su campaña publicitaria, ¿no? Hace tres años decía que comenzaron a escribir esta historia cuando él se presenta como candidato a diputado y comienzan a escribir un relato diferente para una Argentina distinta, para darle la posibilidad a quienes directamente no estaban conformes, ¿no? Con lo que estaba ocurriendo en ese país, una nueva oportunidad política, que es lo que ha concretado finalmente Milei en la elección de hoy. Ya estamos con Libardo Buitrago, tenemos a James también en pantalla, pero vamos contigo, Libardo, primero, para que nos comentes acerca de lo que se vive allí en Argentina, tras de ti, el obelisco, tan clásico. Buenas noches. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, Soledad. Argentina votó el cambio. Argentina hoy tiene que los pronósticos y estimaciones de las encuestas que decían que Javier Vilei iba adelante se ha cristalizado. Las claves que explican el triunfo de Javier Vilei son las siguientes. La primera clave, el temprano apoyo de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Es decir, la tercera candidata que había resultado en la pasada primera vuelta fue clave en darle oportunamente su respaldo. Segundo, los indecisos que iban a ser el factor clave lo han sido. Cuando fueron a la urna durante el día de hoy, depositaron su voto mayoritariamente por Javier Vilei. La tercera clave que explica el triunfo del candidato de la libertad, avanza, es la siguiente. Prefiere Argentina alguien por conocer que lo conocido que representaba Sergio Massa. Es decir, no le dieron el voto de confianza a Massa, porque lo que no había resuelto como ministro de Economía entendieron que era muy difícil que lo resolviera como presidente. Y además y adicionalmente, Soledad y Catalina le han dado una ventaja holgada. ¿Para qué? Para que entre en un proceso de negociaciones. Las claves entonces que explican el triunfo de Javier Vilei. Economista, político, docente argentino, 53 años. Javier Vilei, quien va a asumir muy pronto la presidencia. Lo decíamos tempranamente, Sergio Massa y de manera inédita reconoce su derrota. Estas fueron sus palabras. Me he comunicado con Javier Vilei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Los argentinos eligieron otro camino. Y desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Un presidente que no tiene un camino fácil por delante, la verdad es que tiene que aunar fuerzas además en el Parlamento y comenzar a conseguir los votos necesarios para sacar adelante las reformas que él mismo ha prometido. Vamos a la pausa.